Estamos de acuerdo. Y este cuerpo no posee carga. O sea, cuerpo sin electrizar. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, ¿por qué no está electrizado? Porque las cargas positivas se compensan con la negativa. Bien. Pero supongamos que ese cuerpo de ahí, supongamos que ese cuerpo de ahí, ahora empiece a ganar cargas negativas. Entonces, si empieza a ganar cargas negativas, va a tener un exceso de electrones. Y si tiene un exceso de electrones, tú vas a decir que está electrizado negativamente. Cuerpo electrizado, ya negativamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene un exceso de electrones. ¿Estamos de acuerdo? Por eso tiene varios electrones ahí. Pero ahora, suponte que tienes un cuerpo, o sea, el mismo cuerpo pero en vez de darle electrones yo le voy a quitar electrones. Y supongamos que me quede con un electrón. Entonces, acá tú te das cuenta que más bien predomina la carga positiva ante la negativa, ¿sí o no? Entonces, tú vas a decir que este cuerpo está electrizado es un cuerpo electrizado positivamente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si en un cuerpo la carga positiva se compensa con la negativa, entonces la carga es cero. En cambio, si hay un exceso de electrones entonces la carga será negativa. Pero más bien, si hay un defecto de electrones o sea, tengo más carga positiva el cuerpo va a ser cargado positivamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, lo que tú tienes que saber aquí es la ley de cuantización de la carga eléctrica vamos a poner acá dos cuantización de la carga eléctrica cuantización de la carga eléctrica ya está ¿Qué cosa te dice esto? Esto te dice que la carga eléctrica de todo cuerpo es un múltiplo entero de una carga misma ¿Estamos de acuerdo? Esto te dice que la carga eléctrica de todo cuerpo la carga eléctrica de todo cuerpo es un múltiplo entero de una carga mínima y esa carga mínima es de 1,6 por 10 a la menos 19 ¿Estamos de acuerdo? Recuerda la carga eléctrica de todo cuerpo es un múltiplo entero de una carga mínima que viene a ser de 1,6 por 10 a la menos 19 Si el cuerpo tiene un exceso de electrones la carga va a ser negativa Si el cuerpo tiene un defecto de electrones la carga va a ser positiva ¿Estamos de acuerdo? Ahora no te vayas a olvidar de lo que te he dicho Esto de acá ¿Qué cosa viene a ser? Viene a ser la cantidad de carga eléctrica Viene a ser la cantidad de carga eléctrica Y si te preguntan en un examen ¿Cuál es la unidad de medida de la carga eléctrica? Tú vas a decir que su unidad de medida viene a ser el coulomb ¿Estamos de acuerdo? ¿Y el símbolo del coulomb es un A? Sí ¿Estamos de acuerdo? No te vayas a olvidar Pero ¿Y qué cosa viene a ser N? Ah ya ¿Sabes qué cosa viene a ser N? N Va a ser el número de electrones en exceso o defecto Ahora ya sabes que si hay un exceso tú le vas a poner negativo y si hay un defecto tú le vas a poner positivo Ahora con esto ya puedes ir empezando a resolver los efectos A ver Vamos a empezar con el primer ejercicio Resolución número 1 A ver ¿Qué te dice el problemista? Te dice Escucha Un pequeño globo está listizado con 64 micropilus Calcula el número de electrones ya por defecto de dicho globo Ah ya Tienes que saber también aquí algo más que te voy a poner por aquí Mira Escucha Cuando tú veas que te coloquen esto Esto se llama milicolum Y un milicolum es 10 a la menos 3 colum ¿Me entiendes? Cuando tú veas esto Esto se llama microcolum Y un microcolum es 10 a la menos 9 colum Y si tú ves esto Esto se llama Perdón Aquí es 6 Esto se llama nanocolum Y un nanocolum es 10 a la menos 9 colum Ya No viendo este ejercicio número 1 El problema dijo esto Que tú tienes un globito Que está electrizado con 64 microcolum Y lo que te está preguntando en ese ejercicio es ¿Cuántos electrones en defecto tiene? Ah Utilizamos nuestra ecuación ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? Que la carga eléctrica se calcula así Multiplicamos el número de electrones en exceso de efecto ¿Por cuánto? Por 1,6 por 10 a la menos 15 Porque nosotros sabemos que la carga es un múltiplo de este número de aquí ¿Sí? Y como el problema te dijo que tienes un defecto de electrones por eso es positivo Pero no lo pongo porque se sobreentiende Ahora lo único que vas a hacer es reemplazar Vas a colocar el 64 Pero como ves el micro Colocas el 10 a la menos 6 ¿Recuerdas? Micro 10 a la menos 6 Y esto debe ser igual a n multiplicado por 1,6 por 10 a la menos 19 Y de aquí te va a salir el valor de n Ahora la pregunta es ¿Cuánto es? A ver profesor empezamos haciendo álgebra elemental 64 por 10 a la menos 19 Perdón a la menos 6 debe ser igual a n por 1,6 que lo puedo escribir como 16 entre 10 y 10 a la menos 19 Ya está ¿Tú qué sabes? Que este 10 va a pasar a multiplicar al otro lado Sería 64 por 10 a la menos 6 por 10 a la 1 Entre y este 16 pasa a dividir con el 10 a la menos 19 Eso es igual a n Esto Esto se va que sale 4 Ahora tú sabes que este 10 está elevado a la 1 Y 10 a la menos 6 por 10 a la 1 Eso es 10 a la 5 A la menos 5 Perdón Y 10 a la menos 5 Entre 10 a la menos 19 es 10 a la 14 O sea tu respuesta sería que hay 4 por 10 a la 14 electrones de defecto O sea tu clave sería la la E Ahora vamos a hacer el siguiente acuerdo El problema 2 Dice Un tubo de vidrio es frotado por un paño de seda de modo que se transfiere 5 por 10 a la 3 electrones Calcule la cantidad de carga del cuerpo que gana electrones Ya Del cuerpo que gana electrones A ver Este sería el problema número 2 Vamos a colocar aquí resolución número 2 Mira Según lo que nos dice el ejercicio nosotros vamos a tener aquí una varita Esa varita de vidrio va a ser frotada por un paño de seda así como estoy dibujando en la figura Ya va a ser frotada por un pañito de seda ¿Sí? Cuando tú empiezas a frotar el vidrio con el paño de seda ¿Sabes qué va a suceder? El vidrio va a tener electrones al paño de seda Eso quiere decir que el vidrio va a empezar a perder electrones y si pierde electrones la varilla de vidrio ¿Cómo se empieza a cargar? Positivamente ¿Cierto o no? En cambio el paño de seda como empieza a ganar electrones se empieza a cargar negativamente El problema te está preguntando ¿Cuánto va a ser la carga del cuerpo que ha ganado electrones? O sea te está preguntando la carga del paño de seda si se han transferido 5 por 10 a la 3 electrones 5 por 10 a la 3 electrones Entonces ¿Tú qué sabes profesor Pati yo sé que la carga de todo cuerpo es un múltiplo entero de 1,6 por 10 a la menor 19 Ya está Profesor pero como vamos a hablar de electrones negativo ¿Estamos de acuerdo? Carga negativa Eso quiere decir que el número de electrones que ganó el paño de seda ¿Cuánto fue? 5 por 10 a la 3 Por 1,6 por 10 a la menor 19 Una simple operación y te salió 5 por 1,6 Eso vale 8 O sea profesor En los 8 10 a la 13 por 10 a la menor 19 10 a la menor 6 Y no te olvides que la carga eléctrica tiene por unidad el color Pero no hay clave así Ajá Pero tú te acuerdas que un micro es 10 a la menor 6 Un micro es un 10 a la menor 6 Y acá tienes 8 micros O sea quiere decir que tu respuesta sería menos 8 micro col Esa sería tu respuesta ante ese problemita de ahí Ahora vamos a hacer el ejercicio número 4 Ahora vamos a hacer el ejercicio número 4 Ya El problema número 4 te da cargas Hijo ¿Tienes la hoja? ¿Sí? Ya En el problema número 4 te da 4 cargas Te da Q1 Q2 y Q3 ¿Estamos de acuerdo? Te da Q1 Q2 y Q3 ¿Sí? Vamos a poner así Q1 Q2 y Q3 ¿Sí? Y el problema te está preguntando ¿Cuál de estas cargas no existe? Ya Ahora ¿Qué es lo que tú tienes que recordar? Que la carga eléctrica de un cuerpo es un múltiplo entero de este valor O sea es el doble el triple ¿Me entiendes? Pero no puede ser la mitad no puede ser la tercera parte O sea como mínimo debe ser esta carga Ah ya profesor entonces para el caso 1 para el caso 1 la carga que tengo es de menos 7,2 por 10 a la menos 19 lo dividimos entre la carga elemental es 1,6 por 10 a la menos 19 la pregunta sería ¿Ese valor me sale entero? me sale entero 70 mira 10 a la menos 19 10 a la menos 19 se cancela ¿verdad? bien acá hay un entre 10 entre 10 que también se va a cancelar y sería 72 entre 16 tú divides y eso y eso no te sale entero esto esto de acá es diferente de un número entero no es un número entero eso quiere decir que la carga 1 existe no existe no existe la carga 1 para que exista la carga esta debe ser un múltiplo de la carga elemental vamos a la siguiente la siguiente carga Q2 es 3,6 por 10 a la menos 18 esto lo dividimos entre la carga elemental 1,6 por 10 a la menos 19 mi pregunta es ¿Ese te sale entero? ¿Sale entero? no sale entero eso no te sale entero entonces como esto no te sale entero quiere decir que la carga 2 tampoco no existe entonces para que exista debe ser entero vamos a la carga 3 la carga 3 ¿cuánto es? 9,6 por 10 a la menos 18 9,6 entre 10 a la menos 18 lo dividimos entre 1,6 por 10 a la menos 19 ya mi pregunta es ¿Esto saldrá entero? si, si sale entero divídelo si no me equivoco ¿sale 60 o no? ¿sale o no sale 60? ¿sale 60? ¿sale o no? es 9,6 entre 1,6 eso es un 6 10 a la menos 18 entre 10 a la menos 19 eso es un 10 y 10 por el 6 60 o sea esto si te sale un número entero entonces como te sale un número entero quiere decir que la tercera carga si existe ¿te prueba qué cosa te dijo? dijo ¿cuál de las siguientes cargas no existe? no existe ni la 1 ni la 2 ¿estamos de acuerdo? ¿sí? hasta ahí ¿estamos bien? ¿se ha entendido? ya ahora vamos a hacer lo que se conoce ¿te? ¿te? ¿le cualitatura? ¿te? ¿te la electrostática? ya está a ver ¿qué te dice esta ley? tú la conoces indirectamente pero la conoces ¿qué te dice? que cargas de signos opuestos se van a traer y cargas de signos iguales se van a repeler pero que no entiendo mira te la voy a poner así dibujamos un testicho y mira lo que voy a poner acá una esferita y por acá hay otra esferita y mira tú te das cuenta que estas estas esferitas se están repeliendo ¿se repelen o no? se están repeliendo ¿cierto? no se repelen entonces como esta esferita se repelen ¿cómo deben ser? de signos iguales por ejemplo una es positiva y la otra también debe ser positiva ¿estamos de acuerdo? caso contrario imagínate ahora esto tienes acá tienes acá una esferita y acá tienes otra esferita acá mira aquí y más bien estas esferitas se atraen ¿y por qué se atraen? porque son de signos opuestos por ejemplo suponte que esta sea negativa positiva y el otro ¿cómo debe ser? debe ser negativa ¿estamos de acuerdo? o sea aquí signos iguales signos iguales ¿qué pasa? repulsión ¿estamos de acuerdo? repulsión aquí aquí ¿qué pondrías? signos diferentes signos diferentes atracción ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? y con eso tú puedes hacer la pregunta número tres vamos a hacer aquí la pregunta número tres ¿qué nos dice? la pregunta número tres dice un cuerpo A repele un cuerpo B el cuerpo B atrae el cuerpo C que tiene un defecto electrones indica las proposiciones verdaderas a ver vamos a colocar acá tres esferitas esfera A esfera B esfera C ya mira lo que te dijo te dijo el cuerpo el cuerpo A y el cuerpo B se repelen entonces si A y B se repelen ¿cómo deben ser? de signos iguales dice que B atrae al C entonces si B atrae al C ¿cómo deben ser? de signos opuestos ahora dice C tiene un defecto de electrones profesor usted me dijo por acá si el cuerpo tiene un defecto de electrones es porque tiene carga positiva él tiene carga positiva profesor pero acá usted me dijo el problema que el B con el C se atrae por lo tanto el B debe tener carga negativa profesor pero según el texto A con B se repelen por lo tanto el B tiene carga negativa entonces dice ¿cuáles son verdaderas? ¿A tiene un exceso de electrones? sí A tiene un exceso de electrones porque tiene carga negativa ¿B tiene carga positiva? no B no tiene carga positiva dice C no tiene carga falso sí tiene carga carga positiva entonces la única que es correcta ¿cuál es? la la A solo uno ya solo uno ahora como ya sabes la ley cualitativa de la electrostática ahora vas a tener que conocer cuatro la ley cuantitativa cuantitativa ya de la electrostática 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 más conocida como la ley de Colum ya está a ver con la primera ley tú sabes que dos cuerpos se atraen o se repelen ¿verdad? eso dice la primera ley ¿no? signos opuestos se van a atraer y signos iguales se van a repeler pero ahora la pregunta es ¿y con qué intensidad se atraen o se repelen? ¿estamos de acuerdo? ¿sí? te voy a aplicar con un ejemplo para que veas cómo funciona esto mire escucha a ver acá a ver para que me entiendas cómo funciona esto a ver mira te lo voy a explicar con un ejemplo acá tienes dos partículas ¿estamos de acuerdo? estas dos partículas cada una de ellas tiene su carga imagínate imagínate que la carga de la primera sea de cuatro microcolo imagínate que carga de la segunda sea menos tres vamos a poner otro numerito menos siete milicolo y estas partículas que yo te he colocado acá imagínate que estén separados tres meses ya la primera pregunta que te quiero hacer es ¿se van a atraer o se van a repeler? ¿tú qué crees? ¿se atraen o se repelen? a ver en casa ¿qué dicen? ¿se van a atraer o se van a repeler? profesor son designos opuestos eso quiere decir que se van a atraer se atraen ya está se van a atraer ya y tú quieres saber la intensidad de la fuerza con la cual se atrae o sea quieres saber la fuerza eléctrica entonces ¿qué vas a hacer? lo siguiente vas a utilizar la siguiente expresión escúchame si tú quieres saber la magnitud de la fuerza eléctrica lo que vas a hacer es vas a multiplicar una constante llamada constante de colo la cual depende del medio que en este caso será el vacío ¿por qué? por el valor absoluto de cada carga y lo vas a dividir entre el cuadrado de la separación ¿estamos de acuerdo? lo vas a dividir entre el cuadrado de la distancia entonces tienes que recordar qué cosas cada uno a ver mira a ver tú solito ¿qué cosa viene a hacer? escúchame Q1 y Q2 son las cargas eléctricas de las partículas y estas cargas eléctricas deben estar medidas en colo en colo o sea si tú ves el micro le pones 10 a la menos 6 y tú ves el micro y 10 a la menos 6 ¿qué cosa viene a ser D? viene a ser la distancia entre las cargas distancia entre las cargas y esta distancia tiene que estar a medir en metros si tú lo pones en centímetros lo pones en metros ¿qué cosa viene a ser esto de acá? viene a ser la magnitud de la fuerza eléctrica eléctrica y eso tiene que estar medido en metros ¿sí? profesor ¿y qué cosa está? ¿cá viene a ser la llamada? constante de colo estamos de acuerdo y la constante de colo por si acaso depende del medio depende del medio pero si tú vas a trabajar en el vacío entonces ¿qué vas a decir? si nosotros trabajamos en el vacío acá va a ser 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado por un cuadrado o sea acá es 9 por 10 a la 9 ¿qué es lo que harás ahora? ¿reemplazar? nada más ahora lo único que haces es reemplazar mire ahora por acá luego reemplazamos para ver qué tenemos aquí y decimos fuerza eléctrica su magnitud tendría que ser igual ¿cuánto vale acá? 9 por 10 a la 9 ¿cuánto vale las cargas que están interactuando? las cargas que están interactuando son 4 microcolo y 7 milicolo entonces tú colocas acá 4 pero como ves el micro le agregas el 10 a la menos 6 el otro viene a ser menos 7 el menos lo omites y como ves el 1000 al costadito le agregas 10 a la menos 3 y lo vas a dividir entre la separación en metros que sería 3 y el cuadrado ya está ahora lo único que hace es operar 3 al cuadrado 9 con este 9 y 3 cancela 10 a la menos 6 con 10 a la menos 3 10 a la menos 9 con el 10 a la 9 se va ¿qué te quedó? 4 y 7 y 4 por 7 ¿cuánto te seré? 20 8 y la fuerza se mide en él ¿ya está? se acabó eso es lo que tienes que saber ahora ¿qué otra cosita hay que saber acá? tienes que saber también esto que la fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas la fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas o sea si este producto se duplica la fuerza eléctrica también se duplica si este producto se reduce a la mitad la fuerza eléctrica también se reduce a la mitad y también tienes que saber que la fuerza eléctrica con el cuadrado de la distancia con el cuadrado de la distancia ¿cómo son? inversamente proporcionales o sea si a la distancia la multiplicas por 2 a la fuerza lo divides entre 4 si a la distancia lo multiplicas por 3 a la fuerza lo divides entre 9 ¿me entiendes? si la distancia lo divides entre 5 a la fuerza eléctrica lo multiplicas por 25 o sea con el cuadrado de la relación y no vayas a olvidar algo por si acaso que es bastante útil en esta parte recuerda si un ejercicio te da la separación en centímetros ¿qué es lo que haces para pasarlo a metros? lo vas a multiplicar por 10 a la menos 2 nada más ¿sí? entonces esta va a ser la primera parte teórica que necesitan saber para los veros digo la primera porque te voy a faltar ya a ver ¿vamos? a ver en casa vamos avanzando ya para ir haciendo ejercicios del material los cuales no están difíciles pero para esto te voy a pedir que tengas tu hoja en la mano tu hojita en la mano para que puedas operar ¿estamos de acuerdo? ya ya vamos a hacer el ejercicio número 5 dice respecto a la puerta eléctrica entre dos cargas eléctricas ¿qué proposiciones son verdaderas? a ver vamos a ver el número 5 dice ¿su valor o sea el valor de la fuerza eléctrica es proporcional al producto de las cargas? claro es proporcional al producto si el producto se duplica la fuerza eléctrica también lo hace es verdad dice dos si una carga es neutra solo existe fuerza sobre una de las cargas falso para que haya fuerza eléctrica las dos partículas deben tener carga para saber si se van a atrever o si se van a repeler si uno de ellos no tiene carga entonces no se manifiesta la fuerza eléctrica eso es falso la tres si las cargas se alejan la fuerza disminuye claro si la carga se aleja disminuye la interacción o sea la fuerza disminuye pero la correcta sería la uno y la tres sea digno ya está ahora vamos a hacer el número seis vamos a ir logrando esto a ver a ver ¿se puede ver aquí? vamos a hacer el problema número seis a ver ¿qué nos dice el ejercicio número seis en el sistema mostrado las pequeñas esferas están unidas por hilos aislantes de modo que ambas permanecan en el aposo si el módulo de la fuerza eléctrica entre las esferas es de 18 neutro determina la carga Q2 si Q1 es menos cinco microcólomos a ver vamos a hacer nuestro dibujito que viene a ser más o menos algo así algo así acá acá tienes una esferita acá tienes otra esferita el problema dijo que la carga de la primera es de menos cinco microcólomos la carga de es de menos cinco microcólomos la pregunta es ¿cuánto vale la carga de la segunda? ¿estamos de acuerdo? es lo que te dice ahora ¿qué más te dan como dato? que esto de acá viene a ser diez centímetros y esto también viene a ser diez centímetros ya ahora si yo veo el gráfico mira el dibujo ¿qué es lo que van a observar? ¿que se van a traer o se van a repeler? ¿qué están haciendo ahí? se están repeler se están repeliendo ¿estamos de acuerdo? ¿sí? se está repeliendo ¿no? algo así vamos a poner acá se repelen esas partículas se están repeliendo yo te hago una pregunta si esas partículas se están repeliendo es porque deben ser del mismo signo por lo tanto por lo tanto Q2 debe ser negativo ¿de qué más repel trato? de que la separación entre esas partículas si esto es diez y esto es diez ¿cuánto vendría a ser la separación? ¿no sería diez raíz de dos metros? ¿sí o no? ¿exacto? ahora ¿tú te acuerdas de tu formulita ¿sí o no? ¿cuál es tu formulita? ¿tu formulita no es esta? que la fuerza eléctrica es igual a K por el producto de las cargas entre el cuadrado de la separación ¿esa es la ecuación que tú vas a usar ¿sí o no? sí profesor esa es la ecuación que vamos a usar ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿no sería reemplazar? segundo ejercicio ¿cuánto vale la fuerza eléctrica en esta situación? ¿no es 18? ¿es 18 sí o no? ¿debe ser igual a quién? a la constante del Colo que es nueve por diez será nueve por el producto de las cargas recuerda que el signo no se toma en cuenta o sea sería cinco por diez a la menos seis por Q2 ¿sí? entre la separación pero esa separación debe estar en metros ¿ya? y acá tú ¿tú qué cosa tenías? centímetros pues hay que pasar eso a centímetros ¿cómo hacer para pasar a centímetros? multiplicamos esto por diez a la menos dos y si tú multiplicas diez raíz de luz por diez a la menos dos te va a salir diez a la menos uno o sea te saldría acá diez a la menos uno raíz de luz al cuadrado y ahora de acá hay que operar para obtener el valor de cruz vamos a ver vamos a operar por acá dieciocho es igual nueve por cinco cuarenta y cinco diez a la nueve por diez a la menos seis diez al cubo ¿estamos de acuerdo? diez a la menos uno al cuadrado diez a la menos dos porque ahí de dos al cuadrado eso nos sale dos y aquí no te olvides que está ¿qué cosa? u dos ¿cierto? u dos ya a ver sigamos operando se supone que todo esto va a pasar a multiplicar al dieciocho sería dieciocho por diez a la menos dos y por dos y ese cuarenta y cinco y diez al cubo va a pasar a dividir y eso debe ser igual a que dos en tu cabecita ¿qué haces? sabes que esto esto tú le sacas novena novena y te va a salir dos quintos ¿se o no? dos quintos ¿estamos de acuerdo? este dos yo lo voy a multiplicar por este dos de acá y me va a salir hasta ahí cuatro quintos ¿estamos de acuerdo? 10 a la menos dos entre diez al cubo 10 a la menos cinco profesor pero yo sé que cuatro entre cinco es cero coma ocho cuatro entre cinco cero coma ocho pero este cero coma ocho no viene a ser ocho por diez a la menos uno y este diez a la menos uno se combina con el diez a la menos cinco y no te saldría diez a la menos seis eso quiere decir que Q2 debería ser ocho por diez a la menos seis colo profe pero tiene carga negativa entonces pone el menos porque lo que tú has hecho hasta aquí es trabajar con su valor absoluto ¿estamos de acuerdo? profesor a ti no hay clave así no hay clave entonces paso la micro sería cuánto menos ocho micro colo o sea que tu respuesta tendría que ser la D ¿ya? más que todo aquí tienes que ver tus leyes de exponentes a ver vamos a la siete te dice la fuerza eléctrica entre dos partículas es dos si la distancia entre las partículas se reduce a la mitad y una y se duplica ¿cuál es el módulo de la fuerza eléctrica? ¿me entiendes lo que te dijo? te dijo dice la fuerza eléctrica entre dos cargas es dos si la distancia se reduce a la mitad y una de ellas se duplica ¿cuál sería el módulo de la carga? a ver a ver vamos a ver mira mi el razonamiento que te voy a hacer a ver resolución número dos oh perdón número siete sería ¿no? número siete ya a ver el problema ¿qué cosa te dijo? te dijo lo siguiente que la fuerza eléctrica entre dos cargas es de dos newtons ya y la pregunta es ¿y cómo me sale ese dos? ¿cómo me sale ese dos? ¿ese dos no te sale con esta ecuación? ¿no te sale así? dos es igual ¿a quién? a la constante de colo por el producto de las cargas valor absoluto de ellas y entre la separación de esas cargas elevadas al cuadrado ¿es así o no es así? así sale la fuerza eléctrica con cada cucuna y ahora ahora el ejercicio te dijo algo aquí dijo que una de las cargas se va a duplicar profesor pero yo recuerdo que la fuerza eléctrica con el producto de las cargas son directamente proporcionales entonces dices acá si tú duplicas a una de las cargas quiere decir que la fuerza eléctrica se va a multiplicar por dos ¿estamos de acuerdo? ¿sí? ¿quién más te dijo? te dijo ahora este que la distancia se va a reducir a la mitad o sea que ya no va a ser de ahora va a ser de medios ¿estamos de acuerdo? de medios ¿sí o no? entonces si a la distancia tú la dimine te introduz a la fuerza eléctrica lo multiplicas ¿por cuánto? ¿por qué? ¿por qué? son inversamente proporcionales y el problema te está preguntando y en esa situación ¿cuánto valdría ahora la fuerza eléctrica? ahora profesor la nueva fuerza eléctrica sería de cuatro por cuatro dieciséis se acabó esa sería tu respuesta vamos a la preguntita número ocho dice se muestran tres partículas fijas y electrizadas positivamente si el módulo de la fuerza eléctrica entre uno y dos es nueve ya calcula el módulo de la fuerza eléctrica entre dos y tres a ver a ver a ver a ver mira cómo sería el ejercicio número ocho a ver vamos a hacer un pequeño gráfico un pequeño garabate ya a ver mira acá tengo una partícula acá tengo otra y acá tengo una más si ya más o menos así esta distancia vale 3D esto vale D esto vale esta carga que sería la carga 1 la partícula 1 dice que su carga es 2Q esta es la partícula Q esta es la partícula 2 en este caso y esta es la partícula 3 donde su carga vale 4Q ¿qué te digo el problema? que la fuerza eléctrica entre 1 y 2 escúchame papi te está diciendo esto que la fuerza eléctrica entre la partícula 1 y la partícula 2 vale 9 Newton estamos de acuerdo vale 9 Newton la pregunta es ¿y cuánto vale la fuerza eléctrica entre la partícula 2 y la partícula 3? esto es lo que se está preguntando o sea entre ellos 2 vale 9 y la pregunta es entre ellos 2 cuántos son profesor qué hago formulita a la formulita que tú ya conoces profesor ¿cuál? esta es la capa fuerza eléctrica es igual a cacucu sobre el cuadrado a profesor si yo analizo la partícula 1 y la partícula 2 me voy a dar cuenta que ese 9 sale de este modo multiplicando la constante de colo por el valor absoluto de las cargas que serían 2 q y q y dividiéndolo entre la separación pero al cuadrado así te sale 9 ¿sí o no? solamente he reemplazado esta carga esta carga y su distancia y el resultado me sale 9 con este cos ¿estamos de acuerdo? ¿sí? profesor pero el problema está diciendo que calcule ahora la fuerza entre esta y esta carga pero cuando tú observas esto te has dado cuenta que una de ellas mira 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 observa una de ellas se ha duplicado ah profesor o sea como una de ellas se ha multiplicado por dos aquí ¿sí o no? una de las cargas se ha duplicado ¿sí o no? entonces por dos ahí por dos aquí también ¿por qué? porque son de pie profesor pero yo me doy cuenta también mire la distancia la distancia se ha triplicado la distancia se ha triplicado entonces si la distancia se triplica ¿qué hacemos con la fuerza eléctrica? lo dividimos entre uno ¿sí o no? profesor ¿por qué? porque son y pepe si a él lo triplico si a él lo multiplico por tres al otro lo divido entre nueve y esto lo que tú estás buscando esto viene a ser la fuerza eléctrica entre la partícula dos y tres estamos de acuerdo que en este caso ¿cuánto debería ser? dos años se acabó el problema esa sería tu respuesta claro hay otra hay otra forma la otra forma es que utilices esa ecuación dos veces pero un examen mucho tiempo ¿entiendes? ser rápido ya a ver bueno creo que pueden ir yendo al break unos quince minutitos para seguir con ejercicios de otro tipo ya ya hasta aquí todo claro ¿sí? listo vamos yendo a ver muchachos unos quince minutitos para continuar ya más o menos seis y treinta y cinco seguidos a ver vamos a ver chau Gracias. 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 Ya. A ver. Vamos a ir continuando con los ejercicios. Ya. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 9. Por cierto. ¿Cuánto le puse? 32. La pregunta se acabará. El ejercicio número 9. A ver. En el ejercicio número 9. Lo que tú tienes es esta situación. Más o menos algo así. Algo así. Más o menos tienes una situación similar a esta. ¿Qué te dice? Una pequeña esfera de 200 gramos y eletrizada con 2 microcolons está en reposo. Vea cómo se muestra. Calcule la tensión en la cuerda. Continuamos de que, salimos de que C que es menos10 microcolons. A ver, Quando. El problema es que esta carga de arriba es de 2 microcolons, y esta carga, la de abajo es de menos5 microcolons. Y te están diciendo que están separados 30 centímetros Y ya está Y sabiendo que esta esferita Es de 200 gramos Se pide la atención en esta cuerda Ahora tú recordarás Que si tú quieres ver la atención Una de las primeras cosas que tienes que hacer Es de tele, ¿verdad? Entonces hagamos el DC A ver, mira Profesor Este esfero tiene masa Por lo tanto tiene peso Y tú sabes que el peso lo dibujas así Hacia abajo Este viene a ser la fuerza de gravedad O peso Profesor, aparte hay una tensión La tensión se dibuja encima de la cuerda Y la cuerda lo que hace es jalar la cuerda Profesor Pero esta partícula Y esta es tan electrizada Y son de signos opuestos Quiere decir que la partícula que está acá abajo ¿Qué le hace la que está acá arriba? La atrae ¿Entiendes? Esta de acá Atrae a la de arriba La jala hacia abajo Esto sería La fuerza eléctrica Ahora, yo te hago una pregunta Por condición de equilibrio Sabes Que la suma de fuerzas que van más arriba Debe ser igual a la suma de fuerzas que van más abajo Por lo tanto, la tensión Debe ser igual al peso más la fuerza eléctrica Profesor, entonces lo que yo tengo que calcular es la fuerza eléctrica Sí Hay que calcular la fuerza eléctrica A ver, ¿Cómo calculamos la fuerza eléctrica? ¿Recuerdas? Era la constancia de Colum 9 por 10 a la 9 Por el producto de las cargas O sea, 2 y como ves el micro 10 a la menos 6 Por, omites el signo 5 por 10 a la menos 6 Entre la separación entre las cargas Al cuadrado Pero esa separación debe ser en metros Tú tienes 30 centímetros ¿Cómo tú hacías para pasar de centímetros a metros? ¿No era por 10 a la menos 2? Y 30 por 10 a la menos 2 No es 3 por 10 a la menos 1 O sea, aquí tendrías 3 por 10 a la menos 1 P al cuadrado Ahora sí Hay que calcular la magnitud de la fuerza eléctrica Colocamos 9 9 por 2 y por 5 10 a la 9 por 10 a la menos 6 10 al cubo 10 al cubo por 10 a la menos 6 10 a la menos 3 3 al cuadrado 9 10 a la menos 1 al cuadrado 10 a la menos 6 Ya está 9 con 9 se va ¿Verdad? 10 a la menos 3 Entre 10 a la menos 2 O mejor dicho Esto es un 10, ¿verdad? ¿Es un 10 o no? Y este 10 Por este 10 a la menos 3 ¿No sería un 10 a la menos 2? Y 10 a la menos 2 Entre 10 a la menos 2 ¿No sería 1? ¿Es 1 o sí o no? Ahora Por otro lado ¿Tú qué sabes? Por condición de equilibrio aquí Sabes que la suma de fuerzas que van hacia arriba Debe ser igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo O sea, la fuerza eléctrica Más la fuerza de gravedad Profesor Y la fuerza eléctrica ya la acabo de calcular Es 1 Más ¿Te acuerdas que el problema te dijo que la masa era de 200 gramos? Y tú cuando quieres calcular el peso Esa masa tiene que estar en kilogramos ¿Cierto o no? ¿Sí? Entonces estaríamos hablando de 0,2 ¿verdad? ¿Sí? Estaríamos hablando de 0,2 Esa es la masa Por la gravedad que vale 10 Y sería 0,2 por 10 Y perdón 0,2 por 10 Eso vale 2 Y 2 más 1 3 Eso quiere decir que la magnitud de la tensión en esa cuerda Tendría que ser de 3 newton ¿Estamos de acuerdo? Ya Ahora Vamos al ejercicio Número 10 Vamos al ejercicio Número 10 A ver ¿Qué es lo que tenemos En el ejercicio número 10? 3 partículas Q1, Q2 y Q3 Más o menos algo así Ya está Algo más o menos algo así Ya está Ah bien Vamos a escribir Esta partícula es la partícula Q1 Esta es la que está por acá Es la partícula Q2 Y esta que está por aquí Es la partícula Q3 Y tiene sus cargas La carga de la primera es 4 milicolo La carga de la segunda es 5 microcolo Y la carga de la tercera Es de menos 1 milicolo Ya La pregunta es Calcule la fuerza eléctrica sobre la partícula Q2 Sabiendo las separaciones que son De 10 y 30 centímetros 10 centímetros 30 centímetros Ya Yo quiero saber la fuerza eléctrica Sobre la partícula Q2 O sea sobre él Ya Entonces yo debo saber Cómo se manifiestan Las fuerzas de las otras dos partículas sobre él ¿Me debo entender? Sobre esta partícula del medio Hay otras dos partículas Entonces yo debo saber O debo analizar Estas partículas ¿Qué le hacen a la partícula del medio? Profesora B Esta partícula que hace negativa L es positiva Eso quiere decir que esta partícula de acá La va a atraer Esta fuerza la voy a llamar F3 Porque es la fuerza Con que la partícula 3 Atrae a la partícula 2 Profesora B Ahora miremos a la partícula 1 La partícula 1 es positiva Al igual que la partícula 2 Entonces ¿Qué cosa va a pasar? Que la partícula 1 Le va a repeler Va a repeler a la partícula 2 O sea que la partícula 1 Le va a ejercer una fuerza También hacia la derecha Esto va a ser F1 F1 es la fuerza Con que la partícula 1 Repele la partícula 2 Como tú te das cuenta Esas fuerzas Tienen la misma dirección Que es a la derecha ¿Estamos de acuerdo? Entonces ¿Qué vamos a tener que hacer? Calcular cada una de estas fuerzas Y luego lo vamos a sumar Ah bien Calculemos F1 Escuche bien F1 Es la fuerza Con que la partícula 1 Repele a la partícula 2 A 10 metros de distancia Utilizamos la ecuación Que tú sabes K Es 9 por 10 a la 9 ¿Verdad? Por el producto de las cargas Sería 4 y 5 O sea 4 Milicolum Por 5 Microcolum Entre la separación Son 10 centímetros Lo tienes que pasar a metros ¿Cómo hacer para pasar de centímetros a metros? ¿No era por 10 a la menos 2? Y 10 por 10 a la menos 2 No es 10 a la menos 1 Elevado al cuadrado Bueno Es hora de esperar Este 10 a la menos 6 Con este 10 a la menos 3 Y este 10 a la 9 Se va Se cancela ¿Cierto? Ahora tendrías 4 por 5 20 20 20 por 9 180 180 180 ¿Cierto? Y este 10 a la menos 2 A la menos 1 al cuadrado Es un 10 a la menos 2 Que subiría como un 10 al cuadrado O sea te saldría 18.000 Newton 18.000 Newton O sea 18 por 10 al cubo Newton Y esto como tú estás dando cuenta Va a la derecha Ya calculaste Es el que uno Ahora lo que tú podrías hacer es De manera similar Calcular F3 ¿Qué cosa es F3? F3 Es la fuerza con que la partícula 3 Atrae a la partícula 2 A 30 centímetros de distancia O sea que colocamos 9 por 10 a la 9 Por el producto de las cargas Que están interactuando Que son 5 y son 1 5 microcolum 5 por 10 a la menos 6 Por 1 por 10 a la menos 3 Y entre la separación Entre la partícula 2 Y la partícula 3 La separación ¿Cuánto es? 30 centímetros Te lo tienes que pasar a metros ¿Cómo haces para pasar De centímetros a metros? ¿No era por 10 a la menos 2? Y 30 por 10 a la menos 2 ¿No sería 3 por 10 a la menos 1? Ya está En tu cabecita Sabes que este 10 a la 9 Este 10 a la menos 6 Y este 10 a la menos 3 Se van a cancelar Sabes Que acá tienes un 3 al cuadrado Que al ser 9 Se cancelaría Con el 9 de arriba Entonces ¿Qué te queda? 5 Entre Entre 10 a la menos 1 Y 5 entre 10 a la menos 1 Perdón 5 entre 10 a la menos 2 Sería 500 O sea Esto de acá Que sale 500 Estamos de acuerdo Sale 500 Newton Eso se sale 500 Newton Pero 500 Newton Yo lo puedo escribir así Como 0,5 Por 10 al cubo Newton ¿Sí o no? Claro pues Esto es la mitad de 1000 O sea la mitad de 1000 Profesor ¿Y ahora qué hacemos? Bueno Como tiene la misma dirección Lo que tú tendrías que hacer Es sumar nada más Eso quiere decir Que la fuerza eléctrica Sobre la partícula 2 Sería la suma de él y de él Sería 18 más 0,5 ¿Cuánto vendría a ser? 18,5 Por 10 al cubo Newton ¿Sí? Pero como tú recordarás Este término Es el factor kilo O sea Quiere decir Que esto de acá Equivale a decir esto 18,5 Kilo Newton O sea que tu clave Tendría que ser la A Ya Ahora vamos a hacer La pregunta número 11 Aunque creo que No va a alcanzar el espacio Ya Vayan Tomando la foto Para borrar Ya O sea Ya en el feriado Ya no tenemos Feriado A ver Ahora lo que vamos a hacer Ya Es un ejercicio O mejor dicho Vamos a hacer Campo eléctrico Ya Vamos a hacer ahora Lo que corresponde Al temita De Campo eléctrico Borramos ¿Vamos? Campo eléctrico A ver Vamos a hacer ahora Lo que es Campo eléctrico Ya A ver El profesor Que costumbre Hacer el campo eléctrico El campo eléctrico Va a ser aquella Región Que rodea A todo cuerpo Electrizado Tú tienes Dos partículas Positivas Por ejemplo Y tú las acercas Y te vas a dar cuenta De que se quieren repeler Sin la necesidad De que estén En contacto físico Si o no La pregunta es ¿Por qué? Porque sus campos eléctricos Están chocando ¿Me dejo entender? Los campos eléctricos Están chocando Entonces El campo eléctrico Viene a ser Aquella parte Del espacio Que rodea A todo cuerpo Que tiene carga El campo eléctrico Por si acaso No se puede ver ¿O acaso has visto Tú alguna vez Un campo eléctrico? ¿No? Lo que sí vamos a hacer Es representar El campo eléctrico Ya Ahora te voy A decir una cosita El campo eléctrico Se va a representar Con las llamadas Líneas de fuerza O líneas de campo eléctrico Que van a ser salientes De las cargas positivas Y van a ser entrantes A las cargas negativas Profesor ¿Cómo es eso? Así Acá tú tienes Una carga positiva Y por acá Tienes una carga negativa Esas cargas Van a estar Rodeadas De un campo eléctrico Como te dije Que no lo puedes ver Pero Existe ¿Qué es lo que tienes Que recordar? Que este campo Se va a representar Se representa Gráficamente Con las líneas De campo eléctrico Que salen De las positivas Y entran A las negativas O sea, así Una línea de campo Otra línea de campo Y así ¿Te vas dando cuenta? ¿Ves? ¿Te vas dando cuenta? Que salen De las positivas Y entran A las negativas Esto es lo que yo Acabo de dibujar Esto de acá Eso ¿Viene a ser ¿Qué cosa? Las líneas De fuerza O simplemente Las líneas De Campo eléctricos Campo eléctrico Estamos de acuerdo ¿De qué te has percatado? De que salen De las positivas Y entran A las negativas Y como tú Te percatas Estas líneas No se corta No se cruza Son curvas ¿Estamos de acuerdo? No se corta No se cruzan ¿O acaso Es alguna Que se cruce Con otra No, ¿verdad? Ahora Lo que tú Vas a querer Hacer en este momento Es Medir La intensidad Del campo Vas a querer Medir la intensidad Del campo En este punto Por ejemplo Tú quieres Medir la intensidad Del campo En este punto Que lo vamos a llamar Por ejemplo Punto B Tú quieres Medir la intensidad Del campo En ese punto Si tú quieres Medir la intensidad Del campo Tienes dos posibilidades Uno que sea Vectorialmente Y el otro que sea Escalar menos Son dos formas En este momento Tú no vas a ver La forma de escalar Tú solamente Vas a ver La forma vectorial Con lo que se llama Intensidad Del campo eléctrico Y te voy comentando Que la intensidad Del campo eléctrico Es un vector Que se dibuja Tangente A las líneas Del campo eléctrico E ¿Qué cosa Viene a ser E? Viene a ser La intensidad Del campo eléctrico E Viene a ser La La intensidad Intensidad De campo eléctrico De campo eléctrico Y como tú te das cuenta Como tú te das cuenta Es una magnitud física Vectorial Y es tangente A las líneas De campo eléctrico Es tangente A las líneas De campo eléctrico Por ejemplo Si yo te dibujo aquí Una línea De campo eléctrico Esta es una línea De campo eléctrico Por ejemplo La intensidad De campo eléctrico Aquí Tú lo dibujas Así ¿Quieres dibujar La intensidad De campo eléctrico Aquí? Tú lo dibujas Así ¿Quieres dibujarla Aquí? Tú lo dibujas Así Entonces Como tú te das cuenta La intensidad De campo eléctrico Es tangente A las líneas De campo eléctrico Son tangentes ¿Estamos de acuerdo? Entonces ¿Qué sabemos hasta ahorita? Que el campo eléctrico Es aquella región Que rodea Todo cuerpo Que esté electricizado El campo eléctrico No se ve Pero se puede representar Gráficamente Con las líneas De campo eléctrico Creadas por Parall Que salen De las cargas positivas Y entran En las negativas Y si tú quieres Medir la intensidad De campo eléctrico En un punto Puedes utilizar La intensidad De campo eléctrico Que es una magnitud Física vectorial Y que es tangente A las líneas De campo eléctrico Ahora Lo que tú vas a aprender En este momento Es a calcular Es a E Vas a tener que Calcular Es a E Entonces Vas a decir acá Para Una Partícula Electrizada Ya Escúchame Te lo voy a poner Con un ejemplo Ya Bastante fácil Ya Te lo voy a poner Con un ejemplo Bastante simple Imagínate Que acá tú tengas Una partícula Ya está Imagínate Que esta partícula Ya Tenga una carga Eléctrica De Se me ocurre decirte De 5 Microcol Y tú quieres Saber Cuánto Viene a ser La magnitud Del campo Eléctrico De la intensidad Del campo Eléctrico En este punto En el punto P Que está A 3 metros Del distancia Y está Entonces Te voy comentando Algo En una partícula Positiva La intensidad De campo Es Saliente De la partícula Ya lo has visto En cambio Si una partícula Es positiva La intensidad De campo ¿Cómo se dibuja? En plan de la partícula ¿Me entiendes? Si es positiva Sale Y si es negativa Entra Profesor Esta es una partícula Positiva Por lo tanto La intensidad De campo Eléctrico Aquí ¿Cómo se dibuja? Taliendo De la carga Y lo dibujas A partir de aquí Esta sería La intensidad De campo Eléctrico En P ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya sabes Si es positiva Tiene que salir Y si es negativa Tienes que entrar A la carga Profesor ¿Y cómo se calcula eso? Ah ya Lo vas a calcular así Mira Si tú quieres calcular La magnitud La magnitud De la intensidad De campo eléctrico En el punto P Lo que vas a hacer Es esto Vas a multiplicar Tu famosa constante De column Que serían 9 Porque es la 9 En este caso Por la carga Que está generando El campo Y Entre La distancia Al punto Al cuadrado Pero no te olvides Que esa distancia Tiene que ser en ¿Sí? Y si te preguntan Por ahí ¿Cuál viene a ser Su unidad de medida? ¿Cuál viene a ser Su unidad de medida? En base Al sistema Internacional Tú vas a decir Que es el Newton por Codio Eso viene a ser La unidad de medida Newton Por Codio Ya está Bueno Como tiene los datos Y la ecuación Lo único que tienes Que hacer es Ya está Luego Sería Intensidad De campo Eléctrico En P ¿A qué sería igual? 9 por 10 A la 9 Y ya lo conoces Por la carga Profe ¿Qué carga? La carga Que está generando El campo O sea Esta intensidad ¿Quién lo genera? Esta carga Te colocas Este valor O sea 5 por 10 A la menos 6 ¿Qué? Y lo divides Entre la separación En metros Pero al cuadrado Bien Tú sabes Que este 3 Este 3 El malo al cuadrado Es un 9 Que se cancelaría Con el 9 de arriba Y 10 a la 9 Con 10 a la menos 6 Es un 10 al cubo O sea Es un 1000 O sea Te quedaría 5000 Te quedaría esto 5000 Newton por Con Estamos de acuerdo Pero Tú tienes que saber Que Un kilo Newton Son 1000 Newton Eso quiere decir Que esto de acá Se puede escribir así 5 kilo Newton Por Con Estamos de acuerdo ¿Sí? Ahora con esto Podemos ir Este Resolviendo el ejercicio Número 12 Por ejemplo A ver Vamos a hacer el número 2 ¿Qué dice? Si la partícula De pesada Con 2 microcolons Está fija Calcule la magnitud Y dirección De la intensidad De campo eléctrico En P En kilonewton Por colo Bueno Acá tienes la partícula Dice que es una partícula Fija Ya está Y este es el punto P Y el problema Dice que esta carga Es de 2 Microcolons ¿Sí? Y la distancia Del punto Son de 30 centímetros Ya Entonces Vamos a dibujar Ya Vamos a dibujar Mira Esta partícula De ahí Es una partícula Positiva O negativa Es una partícula Positiva Y si la partícula Es positiva La intensidad Del campo ¿Cómo es? ¿Saliente o entrante? Es saliente ¿No? Si es positiva Sale Y si es negativa Entra Entonces La intensidad Del campo eléctrico Debe salir De la partícula Mira Tiene que salir Tiene que salir Y tú Y tú Y tú lo vas a dibujar A partir de P Lo dibujas Esto sería La intensidad Del campo eléctrico En P ¿Estamos de acuerdo? Y tú lo que quieres Es hacer Es calcular ¿Cuánto vale eso? Utilizas tu ecuación Y dices Que la intensidad Del campo eléctrico En P Es igual a la constante De colon Que sería 9 por 10 a la 9 Por la carga Que genera Esta intensidad Que es 2 microcólogos O sea 2 por 10 a la menos 6 Y lo divide Entre la separación Que son 30 centímetros Pero recuerda Que tiene que estar en metros Que sería 30 por 10 a la menos 2 O sea 3 por 10 a la menos 1 Pero elevada al cuadrado ¿Ya está? Tú mismo eres acá A ver dices Profesor Acá yo tengo un 3 al cuadrado Que me da un 9 Que se va con este 9 de acá Profesor Arriba Yo tendría 2.000 O no hay un 2.000 Hay un 2.000 ¿Verdad? ¿Sí? Abajo tengo un 10 a la menos 2 Subiría como 10 al cuadrado La cuadra de arriba Era 2.000 O sea 2 por 10 al cubo Y si lo dividimos Entre 10 a la menos 2 Sería 2 por 10 a la quinta ¿Sí o no? 2 Por 10 a la quinta Newton por colon Dirigido a ese río Esta sería Esta sería mi respuesta Pero yo veo aquí Que me están diciendo Dame la respuesta en kilo newton Entonces como te había dicho Un kilo newton son mil newton Entonces quiere decir que esto sería 200 Kilo newton por colon Esta sería tu respuesta Sería 200 hacia arriba Ya A ver Vamos con la pregunta Número 13 ¿Qué te dice la pregunta 13? Dice Indica el primero falso El campo eléctrico Es la zona que rodea A una carga eléctrica Verdadero Verdadero Eso es lo que permite Las interacciones eléctricas Dos La intensidad del campo eléctrico Es una magnitud vectorial Que la aro Es una magnitud vectorial Tres Las líneas de fuerza O las líneas de campo Se emplean para representar Un campo eléctrico Sí Verdadero Entonces ¿Cómo deberían ser Las tres proposiciones? Verdadero O sea tu clave sería la D Trece Dedo La catorce Respecto a las líneas de fuerza O sea las líneas de campo eléctrico ¿Qué proposiciones son verdaderas? ¿Fueron ideadas por Michael Fennelly? Sí Son ideadas por él Para poder representar el campo eléctrico Siempre salen de cargas positivas Salen de las cargas positivas Y entran a las cargas negativas ¿Se pueden cortar? No, no se pueden cortar En las que son ciertas Solo sería Uno y dos Vamos con el ejercicio Número quinto Muchachos Resolución número quince Vamos a dibujar más o menos Y está Más o menos algo así Dice El módulo de la intensidad de campo eléctrico Ya en ese punto de ahí Es de diez Kilo N por por O sea que en este punto de acá La intensidad de campo eléctrico Que va hacia la izquierda O sea esta es de acá El premio me dice que es de Diez Kilo N por por Esto de acá Es de diez Kilo N por por Y me está diciendo que la separación Entre la carga y ese punto O sea esta separación de acá Es de Sesenta centímetros Bueno Voy a empezar a poner acá Y con eso me están diciendo ¿Sabes qué? Calculame aquí Yo te quiero hacer una pregunta Bastante puntual La carga que está ahí ¿Es positivo o negativo? Al ojo ¿Positivo o negativa? ¿Qué crees tú? Negativa ¿Por qué? Porque te das cuenta que la intensidad Es centrante Es centrante Entonces si es negativa Es centrante Y si fuera positiva Sería saliente ¿No? Ya sabemos que esta carga es negativa Eso quiere decir Que de frente descartamos Tres posibilidades El 0,2 El 0,6 Y el 0,4 No sé tus alternativas Tu alternativa podría ser La B o la D Cualquiera de las dos Bueno Será cuestión de Reemplazar nada más A ver ¿Cuánto vale 10 kilonewton? 10 kilos Ah profesor Usted me dijo que kilos es mil Sí es cierto Debe ser igual a quien A la constante de Coulomb Que es 9 por 10 a la 9 Por la carga O sea el valor absoluto De esa carga Entre la separación Que son 60 centímetros Pero esos 60 centímetros Hay que pasar a la metros ¿Cómo haces? Por 10 a la menos 2 O sea 60 por 10 a la menos 2 6 por 10 a la menos 1 6 por 10 a la menos 1 Pero elevado al cuadrado Bueno Ahora lo que tienen que hacer Es operar Sería aquí así Esto sería un 10 a la 4 Este 6 al cuadrado Es un 36 Que pasa a multiplicar Al otro lado 10 a la menos 1 10 a la menos 2 Que pasa a multiplicar Al otro lado Entre 9 y 10 a la 9 Profe Esto con esto se va Te quedo 4 10 a la 4 Por 10 a la menos 2 ¿Cuánto vale esto? 10 al cuadrado 10 al cuadrado Entre 10 a la 9 10 a la menos 7 O sea Q Tendría que ser 4 por 10 a la menos 7 Pero como es negativo Le ponemos el signo Profesor No es clave así ¿No? ¿Cierto? No es clave así Pero tú puedes formar La alternativa ¿Cómo? Mira Este 10 a la menos 7 No es un 10 a la menos 1 Por un 10 a la menos 6 Y 4 por 10 a la menos 1 No es 0,4 Por 10 a la menos 6 Y esto no es micro O sea Tu respuesta sería Menos 0,4 micro Esa sería tu Respuesta Vamos a la pregunta Número 16 Vamos a la preguntita Número 16 A ver ¿Qué no dice Dice Si el módulo De la intensidad De campo eléctrico En B En 60 Calcula el módulo De la intensidad De campo eléctrico En A A B Más o menos Algo así Así ¿Qué no? Y acá tienes Y acá tienes la partícula Ya está Dijo D 2D D 2D Y esto es A Y esto vale B Y el problema Dijo Que la intensidad De campo eléctrico En B ¿Cuánto es? Es 60 Kilo Número por Colo O sea Aquí La intensidad De campo eléctrico Es 60 Kilo Número por Colo La pregunta Es ¿Cuándo es En A? Esa es la pregunta ¿Cuánto valen A? A ver Profesor Yo me he dado cuenta Que para que me salga 60 60 Yo debería hacer esto Y si 60 O mejor dicho Hacemos esto Simplemente Hacemos eso O acá puedes hacer Todo lo que tú conoces De aritmética Por si acaso Todo ¿Tú te acuerdas De tu ecuación? ¿Tú te acuerdas De que La intensidad De campo eléctrico Es K Por el valor Absoluto De la carga De D al cuadrado? ¿Sí o no? Si este D al cuadrado Yo lo paso a multiplicar ¿Qué te quedaría? ¿Que E por D al cuadrado No es igual a K por Q? ¿Sí o no? Estamos de acuerdo ¿Sí? Y por si acaso No estamos hablando De la misma carga Estamos hablando De la misma carga Y estamos hablando De la misma constante O sea que este valor Este producto No debe cambiar ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir Que E por D Debe ser constante A ver Aquí ¿Cuánto vale el E? E A ¿Cuánto vale la distancia? D En el otro lado ¿Cuánto vale el E? 60 ¿Cuánto vale el D? El D es 2D Pero no te olvides Que esté elevado al cuadrado Como te das cuenta Los D se van a cancelar Aquí te vas a tener Este A ver, a ver, a ver Quiero ver algo ahí ¿Ya? Ajá, está bien Este 2 se va a elevar al cuadrado Va a ser un 4 Y el 4 por 60 Sería la intensidad Del campo eléctrico en A Que sería 240 Newton por call Esa sería tu respuesta Claro, esta es una forma La otra forma Es que tú analices Punto tras punto Pero en un examen No vas a estar así Porque tienes que ser Analítico al toque Tú sabes que E es igual a KQ Entre D al cuadrado Entonces si el D al cuadrado Lo paso al otro lado Multiplicado Me va a quedar que E por D al cuadrado Es K por Q Pero K por Q Es una constante Que no va a variar O sea Si tú multiplicas 2D al cuadrado Por 60 Debe darte KQ Que sería lo mismo Que multiplicar E A por D Resolvemos esto Y ahí nos sale 240 Ahora Vamos a hacer La pregunta número 17 Vamos a hacer La pregunta número 17 En la 17 Te dice Si el módulo De la intensidad Del campo eléctrico En P 9 Podría ser 6 Calcule Q A ver A ver Partícula Techito Partícula Techito Partícula Pared Ya Esta va a ser La partícula Número 1 Esta va a ser La partícula Número 2 Y esta es la partícula Número 3 La partícula 1 y 2 Tienen la misma carga Q y Q Y esta tiene una carga Q minúscula Esto vale 1 metro Esto vale 1 metro Y esa distancia Horizontal Es de 2 metros Y esta Y el problema Te está diciendo Que en este punto La intensidad Es 9 por 10 A la menos 9 por 10 A la 6 A ver Escúchame Esto lo vas a hacer así Y ponga atención Para que no te pierdas Este puntito De acá Está rodeado Por 3 Partículas Por 3 Cargas Entonces Como hay 3 Cargas Hay 3 Intensidades ¿Me entiendes? Como hay 3 Cargas Hay 3 Intensidades Tienes que Divucarlas Eres una partícula Positiva ¿Cómo dibujaría Su intensidad De aquí Hacia la izquierda? Estamos de acuerdo Esa sería La intensidad De la partícula 3 Esta partícula Es positiva ¿Cómo dibujaría Su intensidad Hacia arriba? Esto lo vamos a llamar E2 Ya está Esta partícula Es positiva ¿Cómo dibujaría Su intensidad De aquí? Hacia abajo Porque tú sabes Que tiene que salir De ella Ya Acabo de dibujar Las 3 intensidades Que están en este punto Cada intensidad Es generada Por una partícula Pero si tú Observas bien Si tú te pones A mirar Dices Profesor E1 Es K Por Q Entre 1 Al cuadrado Esto de acá E1 Esto de aquí Es K Por Q Entre 1 Al cuadrado Lo mismo sería Para esta partícula De acá Esta partícula En ese mismo punto Genera la misma intensidad Que la partícula De arriba No ves que es la misma Carga Y en la misma distancia Entonces ¿Qué cosa Quiere decir? Que E1 Y E2 Tienen El mismo valor Por lo tanto Se van a cancelar Entonces Lo único Que te quedó Fue E3 E3 Entonces E3 Sería Sería La resultante Y E3 Es la intensidad Que genera La partícula 3 Entonces ¿Tú qué dices? Profesor E3 Es igual A K Por Q Entre 10 Al cuadrado ¿Cuánto vale E? Según el ejercicio Vale 9 por 10 A la 6 ¿Cuánto vale K? 9 por 10 A la 9 Por la carga Que no sabes Entre D Al cuadrado Que sería 2 Y de aquí Te sale A ver Si supone Que este 9 Como este 9 Te cancela 2 al cuadrado Es 4 Al otro lado Multiplicar 10 a la 9 Pasa a dividir A 10 a la 6 Y sería 10 a la menos 3 Eso quiere decir Que tu respuesta Sería 4 Por 10 A la menos 3 Y Column O sea Estaríamos hablando De 4 Micro Columnos Esa sería Milicolum Disculpa Milicolum Vamos a ver La 18 ¿Cuánto vale K? Ya Mira lo que dice La 18 Te dice Indique la dirección De la intensidad Del campo eléctrico Resultante en P Tienes 3 partículas Las 2 de la izquierda Son positivas La izquierda Y la de abajo Y la derecha Es negativa Y usted tiene Más o menos algo así Esto de aquí Esto de aquí Ya está Esto de aquí Y esto de aquí Recuerda que te dije Esta va a ser la partícula 1 Esta es la partícula 2 Esta es la partícula 3 Esto de acá Es una partícula De carga positiva Esto de aquí Es una partícula También de carga positiva Y esta va bien Esta es una partícula De carga negativa Y tú quieres saber La intensidad O la dirección De la intensidad Del campo En este puntito Que lo llamamos Punto P Entonces tú dices El punto P En el punto P Van a haber 3 campos Hay 3 campos Porque hay 3 intensidades Hay 3 campos Porque hay 3 intensidades Entonces lo que vamos a hacer Es dibujar A cada una De esas intensidades Dices Esta partícula Es positiva Por lo tanto Su intensidad En P Va hacia arriba Porque saliente Eso lo vamos a llamar E2 Ya está La partícula 1 Es positiva ¿Cómo dibujaría Su intensidad En P Saliente De 1 O sea Derecho Esto sería E1 Estamos de acuerdo ¿Sí? La partícula 3 Es negativa Y cuando es negativa Es entrante O saliente Entrante ¿De verdad? Si es negativa Es entrar Esto sería La intensidad De la partícula 3 Profe A mí me está diciendo Dibujar la dirección Bueno Vamos a hacer esto Miren Aquí Yo tengo E1 Que va a la izquierda Luego tengo E3 Que va a la derecha Pero luego van a la derecha Y luego tengo E2 Que va hacia arriba Ya está Estas son las tres intensidades Que actúan ahí El problema Tiene la resultante Entonces tú te acuerdas Que cuando tú quieres Dibujar la resultante ¿Qué hacías? De la colita Del primero Le sacas una flechita A la cabecita Y esto sería La intensidad resultante En el punto P O sea que tu clave Tendría que ser La B No Tendría que ser La A ver Tómale la foto Cópialo Para seguir con El ejercicio 19 creo ya ¿Qué? O sea Ya fue El feriado No ¿Ya está? A ver ¿Ya está? A ver Y está ¿Ya está? A ver Ya puedes ver Ya voy, ni modo, ¿qué harías? A ver, borramos, borramos. A ver, borramos. Ahora vamos a hacer el problema número 19. A ver, ¿quién nos dice el ejercicio 19? En primer lugar nos da un gráfico, 0,3, 0,3 y dos partes. ¿Qué sería más o menos algo así? ¿Qué sería más o menos algo así? ¿Qué sería más o menos algo así? Ya está. A ver, bueno. El problema te digo que acá tienes una carga que es de menos 2 microcolum. Y acá abajo tienes una carga de 2 microcolum. Y ambas están separadas de este punto P, 0,3. Ya, la pregunta es, ¿cuánto vale la intensidad en el punto P? Entonces tú dices esto, el punto P está rodeado de dos campos. En el punto P hay dos campos. Por lo tanto, hay dos intensidades. Hay que dibujar estas intensidades. Esta partícula de abajo es positiva. Por lo tanto, la intensidad debe salir de ella. Ahora, ¿para dónde dibujamos? Hacia arriba. Esto va a ser E2, porque lo genera la partícula 2. Esta, la partícula 1, es una partícula negativa. Y si la partícula es negativa, ¿cómo se dibuja la intensidad? Entrante a ella. Esto sería E1. Como tú te das cuenta, son perpendiculares. Y cuando son perpendiculares, la resultante es una oblicua. O sea, R. Y está. Tú quieres calcular esa intensidad. Bueno, sería cuestión de calcular a las dos, ¿no? A ver. Vamos a calcular la intensidad de la primera partícula. O sea, vamos a calcular E1. ¿Cómo sería E1? Sería la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9. O la carga, que sería 2 por 10 a la menos 6. Entre la separación, que es 0,3 elevada al cuadrado. Y de aquí te sale ese valor. A ver. Se supone que acá tendrías 9 por 2 y por 10 a la menos 3. O perdón, por 10 al cubo. Entre. 0,3 es 3 por 10 a la menos 1. Y si el 3 se eleva al cuadrado, sería 9. Si el 10 a la menos 1 se eleva al cuadrado, 10 a la menos 2. Se va. 10 al cubo entre 10 a la menos 2, 10 a la quinta. O sea, quiere decir que 1 sería 2 por 10 a la quinta. Newton por cón. Y esta estaría dirigida hacia la izquierda. Pero si tú te logras dar cuenta, para calcular E2 no haces lo mismo, no es la misma carga, no es la misma distancia. Por lo tanto, E2 debe tener el mismo valor que E1. Eso quiere decir que tú ya conoces E2. Sería también 2 por 10 a la menos 5. 2 por 10 a la 5 Newton por cón. Pero dirigido hacia arriba. Profesor, quiere decir que esto y esto tienen la misma magnitud. Y yo te pregunto, ¿en qué triángulo rectángulo los catetos son iguales? En el triángulo de 40 hay 5 grados. Entonces, esto sería K, K, K raíz de 2. Donde K sería 2 por 10 a la 5. La intensidad del campo eléctrico en el punto P tendría que ser 2 veces raíz de 5 por 10 a la 5 minutos por cón. O sea que tu respuesta tendría que ser la D. K, K. Ya. Ahora, para ir viendo esto, ahora vamos a ver lo que es un campo eléctrico uniforme. ¿Ya? Ahora lo que vamos a ver qué cosa viene a ser un campo eléctrico uniforme. Ya. Un campo eléctrico uniforme se caracteriza porque los puntos, mejor dicho, porque las intensidades en cualquier punto del campo tienen el mismo valor y la misma dirección. Pero que no entienden. Aquí lo que yo voy a dibujar son dos placas electrizadas. Una positiva y la otra negativa. Yo te hago una pregunta. ¿Tú te acuerdas que las líneas de campo de dónde a dónde iban? ¿Del posi al mega o del mega al posi? Del posi al mega, ¿no? Salía del posi y entraba el mega. Esto lo que yo voy a dibujar son líneas de campo. Como tú te das cuenta, salen de las positivas y entran a las negativas. Ya está. Esto viene a ser la representación de un campo eléctrico uniforme. Las líneas de campo son paralelas y equidistantes. Ahora, escúchame. En cualquier punto dentro del campo en cualquier punto dentro del campo la intensidad es la misma y tiene la misma dirección. O sea, E o sea, E o sea, E. entonces, en cualquier punto dentro del campo la intensidad tiene el mismo módulo y la misma dirección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué más te suelen preguntar acá? Mire, escucha. Vamos a agarrar y dentro de ella escúchame. Vamos a agarrar y vamos a poner acá una partícula que sea positiva. Mira lo que te estoy diciendo. aquí vamos a colocar una partícula que tiene carga positiva. Yo te hago una pregunta. Tú solito. Mira, positivo con negativo, positivo con positivo, ¿qué hacen? ¿Se atraen o se repelen? Se repelen, ¿no? Y positivo con negativo se atraen. Eso quiere decir que esta partícula va a experimentar una fuerza en la misma dirección que el campo. Fuerza eléctrica. Ahora mira, vamos a poner acá una partícula de carga negativa. Tú sabes que el negativo con positivo se atrae y sabes que el negativo con negativo se repelga. Por lo tanto, esta partícula va a experimentar una fuerza hacia la izquierda. entonces, ¿qué es lo que tienes que saber acá? Que cuando tú coloques una partícula electricizada dentro de un campo eléctrico difumbre, esa partícula si es positiva va a experimentar una fuerza en la misma dirección del campo, o sea que en este caso derecha, pero si la partícula es negativa, experimenta una fuerza en dirección opuesta al campo, o sea izquierda en esta situación. Profesor, ¿y yo puedo calcular la magnitud de esa fuerza eléctrica? ¿Sí? Sí lo puedes calcular de esta manera. Si tú quieres calcular la magnitud de la fuerza eléctrica, ¿qué haces? Multiplicas la magnitud del campo eléctrico por el valor de la carga. O sea, fuerza eléctrica es igual a E por Q. Y por si acaso esto se mide en mí. Para que entiendas esto, vamos a hacer la pregunta número 24. A ver. Mira la preguntita número 24. Mira las líneas de campo. Las líneas de campo van dirigidas hacia abajo. Ya está. Es así. Y dice que acá tú tienes una partícula esta partícula es una partícula es la partícula A. y el problema te dijo, escúchame, el problema te dijo que esta partícula cuando ingresa a este campo eléctrico, esta partícula cuando ingresa a este campo eléctrico sigue esta. Esa trayectoria. Profesor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay una fuerza que lo está jalando hacia arriba. Profesor, es una fuerza que está en dirección opuesta al campo. eso quiere decir que la partícula A tiene que ser negativa. Luego acá tienes otra partícula, una partícula B y te das cuenta que la partícula se mueve así. Te das cuenta que la partícula B no se desvía. Entonces, si no se desvía entonces no hay ninguna fuerza sobre él y para que no haya fuerza esa partícula tu carga debe ser cero pues no debe tener carga. En cambio, acá tú tienes una partícula C y mira la partícula C lo que hace cuando ingresa. Se desvía hacia abajo. ¿Y por qué la partícula C se desvía hacia abajo? Porque hay una fuerza que lo jala hacia abajo. esa fuerza es la fuerza eléctrica. Entonces, como tú te das cuenta, cuando la fuerza eléctrica tiene la misma dirección que el campo esa carga es positiva. Pero cuando tiene dirección opuesta al campo esa carga es como debe ser negativa. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? sería negativa en la primera la segunda cero sería la B, ¿verdad? La pregunta sería la clave sería la B. Vamos a hacer ahora la preguntita número 26. ¿Verdad? ¿Verdad acá? Resolución 1.26 ¿Cómo era 26? Así, mira. ¿Tienes esto? ¿Y qué te dicen? Una esfera metálica de un kilogramo permanece a reposo en una región donde el campo eléctrico es uniforme y ese campo es de 4 por 10 a la sexta y está dirigido hacia dónde? Hacia arriba. ¿Verdad? O sea, ¿esto cuánto viene a ser? 4 por 10 a la sexta. Ya está. Dice, si la esfera presenta una carga de 2 microcolum, o sea que esta esferita tiene una carga de 2 microcolum, o sea una carga positiva, y se sabe que su masa es de un kilogramo, ¿cuánto vale la tensión? Su masa vale un kilogramo. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Bueno, ¿tú quieres, quieres saber cuánto es la tensión? Entonces tienes que hacer el DCL. Hay que hacer el DCL aquí. Mira, este esferita está en contacto con la cuerda, por lo tanto hay tensión. Tú sabes que la tensión lo dibujas en la rica. Este esferita tiene masa, por lo tanto tiene peso. Peso hacia abajo. Fuerza de gravedad. Pero esa partícula tiene carga positiva y está dentro de un campo eléctrico. Entonces hay una fuerza eléctrica. Pero como la partícula es positiva, la fuerza eléctrica tiene la misma dirección que el campo. O sea que la fuerza eléctrica también va hacia arriba. Y como esta partícula se mantiene en equilibrio, la suma de fuerzas que van hacia arriba debe compensar a la suma de fuerzas que van hacia abajo. ¿Quién va hacia arriba? La tensión y la fuerza eléctrica. ¿Quién va hacia abajo? El peso. Entonces sería T más la fuerza eléctrica ¿cómo se calcula? Como E por Q. E por Q. Ya. ¿Cuánto vale C? 4 por 10 a la 6. ¿Cuánto vale Q? 2 por 10 a la menos 6. Y en la masa y el peso ¿Te acuerdas que te había dicho que la masa de esa esfera era de un kilogramo? La masa de esa esfera era de un kilogramo. Como G vale 10 entonces sería 1 por 10 10. Bueno, esto con esto se va a cancelar y sería T más 8 igual 10. T más 8 igual 10. por lo tanto T debería ser de un. Vamos a hacer la pregunta número 29. Vamos a hacer el problema número 29. Ya con eso creo que podemos ir culminando la sesión. ya. 9. Perdón, 29 era, ¿no? Ya está. Tenemos esto. 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 Una vertical de esferita de esta manera y las líneas de campo van a la izquierda. Así. vamos a leer a ver que nos dice la esfera electricizada con 3 micro milicolum allá la esfera tiene una carga de 3 milicolum y se mantiene el reposo tal como se muestra. dice que este ángulo es de 30 grados. La pregunta es cuánto vale la tensión sabiendo que la intensidad del campo eléctrico es de 4 mil miembros por colo. Entonces, si tú quieres calcular la tensión ¿qué es el problema de la tensión? ¿Quieres calcular la tensión? Hasta el de tensión tienes que dibujar. Entonces, dices, a ver profesor, acá está la tensión. La tensión se dibuja encima de la cuerda jalando. ¿Sí? Esa esfera tiene masa por lo tanto debe tener peso. Fuerza de gravedad. Profesor, esa esfera tiene carga positiva. Si tiene carga positiva, la fuerza eléctrica coincide con el campo. El campo al izquierdo, fuerza eléctrica al izquierdo. Ahora, ¿qué harías? Ah, profesor, fácil. Haría mi triángulo de fuerzas dibujando una fuerza seguida de otra. Esto sería la tensión, lo que tú quieres calcular. Luego sería la fuerza eléctrica que va dirigida hacia abajo. Y luego sería, perdón, fuerza de gravedad. y luego se agarraría la figura con la fuerza eléctrica. Formando así tu polígono de fuerzas. Profesor, pero yo me he dado cuenta que esto vale 30 y aquí vale 90. Y te acuerdas en el triángulo de 30 la relación de los lados. Este de aquí la hipotenusa es un 2K y la fuerza eléctrica es un K. Ah, profesor, lo que usted me está diciendo es que yo calcule la fuerza eléctrica. Y tú la fuerza eléctrica la puedes calcular. ¿Cómo la calculas? ¿No es E por Q? ¿Fuerza eléctrica no es E por Q? ¿Y cuánto vale E? 4.000. O sea, 4 por 10 al cubo. ¿Cuánto vale Q? 2 mili. O sea, 2 por 10 a la menos 3. Se cancela, se cancela y sería 4 por 2. O sea, 8. Entonces, como esto vale 8, tú ya tienes la magnitud de la tensión. La tensión debería ser 16 mili. ¿Sí? Bueno, chicos, lo dejamos hasta acá. Ya, ahí tienen ejercicios para que ustedes también puedan ir avanzando. La próxima semana vamos a seguir en este caso con electrostática 2 donde vas a tener que haber potencial eléctrico y energía potencial eléctrica. ¿Sí? Bueno, chicos, en casa también lo dejamos hasta aquí. Y nos encontramos la próxima sesión. Cuídense, muchachos, cuídense. Ahí tengo la pizarra un ratito para que tomen apuntes. Hasta luego, hasta luego, niñas. Hasta luego, hasta luego. chau. Gracias. 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 Gracias.